En la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el crimen, un año y medio en Colombia, además que es tu primera vez en América Latina, y te ha tocado duro, porque hace unas semanas se presentó un informe, un informe aquí en Colombia, y quiero que hablemos un poco de eso, si te parece vamos caminando un poco y nos vas mostrando esa oficina cálida de la que hablas, porque mira, el Sistema Interamericano de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de esta oficina presentó un informe al gobierno, a los colombianos, a América Latina también, y que reporta un incremento del 13% en el área de sembrío de coca, y hay de 2.204.000 en el 2021 a 230.000 en el 2022, estoy correcto, ¿no? Sí, exacto. Hablan de un máximo histórico, y esto es una alerta para Colombia y también para la región, ¿cómo ves la situación? Obviamente, bueno, había un aumento más pequeño este año que el año pasado, pero obviamente con este récord es algo preocupante. Entonces estamos tratando de ver exactamente lo que está pasando en el país. Hay unos temas muy interesantes que podemos ver, por ejemplo, este año hay de más y más concentración en la producción de cocaína en el país. Entonces hay los cultivos de coca de zonas muy fuertes sobre las fronteras, al sur y también al norte, en la frontera con Venezuela, la frontera con Ecuador. Y también hemos visto porque había un aumento igualmente en la producción potencial de cocaína en el país de 24%, hasta 1.738 toneladas potencial, que es también otro récord. Ahora, hay quienes pueden decir que esa mirada de la lucha contra las drogas, sobre todo de este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, que lo ha dicho abiertamente, lo dijo ahora en las Naciones Unidas, que esos 50 años de guerra contra las drogas han fracasado y que hay que hacer otra mirada. Y él ha dicho, bueno, no caerle a los cultivadores, no ser tan fuerte con los campesinos, sino otra mirada. Ese approach que no solo lo dice, por ejemplo, Gustavo Petro, sino AMLO, por ejemplo, en México y otros presidentes, ¿cómo lo ve usted que también ha dicho que es el momento y la oportunidad de tener otra visión? Y cuando hablamos de esa otra visión, ¿de qué hablamos? Sí, creo que con el problema mundial de las drogas es exactamente eso, es un problema mundial. Entonces necesitamos una solución mundial. Y creo que el presidente Petro está llamando por esto también. Y es importante tener este enfoque equilibrado, que tienen también cómo proteger las víctimas, cómo reducir la demanda, cómo prevenir que hay consumo problemático y del otro lado de tener una respuesta más eficaz a la criminalidad organizada. Hay una frase del ministro de Justicia colombiano que le dijo a RCN Noticias que hoy el alcohol es más peligroso que la marihuana y la coca. Hablando justamente del tema de salud pública y de no hacer prejuicio contra los consumidores. ¿Tienes alguna opinión de lo que dice el ministro frente, ojo, el alcohol es más peligroso que estas drogas? Bueno, el alcohol es usado mucho más. Entonces, es eso que es difícil a veces hacer una comparación exacta entre las cifras. Y aquí creo que está hablando también de la hoja de coca y no de cocaína, que es otra cosa, que tiene bazooka, que tiene otros riesgos, obviamente. En los países que han legalizado cannabis, había también lecciones emprendidas que creo que son importantes por allí. Por ejemplo, en mi país, Canadá, había un aumento de consumo de cannabis, pero también de consumo problemático. Entonces, es muy importante que haya posibilidad de acceder a tratamiento, porque al final en toda la región, la primera razón para buscar tratamiento es el uso de cannabis. Y entonces, por eso, bueno, hay impactos diferentes. Como decía, es una decisión del gobierno, pero es importante tomarla con base en la evidencia. ¡Gracias!